Algo muy característico de FC Barcelona no solo es tener a grandes futbolistas y ser uno de los mejores equipos en el planeta, sino que también es un equipo que se dedica a formar jóvenes, sacar grandes estrellas, ya ha sacado a muchísimos muy buenos futbolistas desde hace muchos años, entre ellos Leo Messi. Pero siguen sacando muy buenos futbolistas de la masía y también hay muchos con un excelente potencial. Hoy te voy a hablar sobre las mejores jóvenes promesa que tiene FC Barcelona en sus filas. Casi en su mayoría todos estos futbolistas fueron formados en el equipo, a día de hoy valen una millonada y vamos a hacer el repaso por estos mejores jóvenes. Coméntame si crees que falte alguien, si crees que sobre, no olvides apoyar compartiendo y dejando tu manita arriba y vamos a repasar esta lista. Una de las revelaciones más gratas en esta temporada ha sido el futbolista Paul Cubarsi, defensa central de nacionalidad española que solo tiene 17 años. Ha jugado un total de 11 partidos con el equipo blaugrana, pero ya se le han visto grandes destellos. Un futbolista que a día de hoy ya vale 25 millones de euros y es de lo más prometedor en la defensa. Y bueno, no podríamos dejar de lado a la Min Yamal, el más joven de esta lista de hecho, que solo tiene 16 años, pero una valuación de 75 millones de euros. En esta temporada ha jugado 40 partidos, es sin duda su temporada clave y es un futbolista del cual se esperan grandes cosas, incluso lo llaman el nuevo Messi. Siguiente de la lista estaríamos hablando sobre el futbolista español Marc Gullu, el cual en esta temporada solo ha jugado 3 partidos de la Liga de España. Tiene solo 18 años, pero ya va aumentando su valuación a 7.5 millones de euros. También un futbolista que hay que tomar muy en cuenta, puede ser un recambio y más adelante una estrella en Barcelona. Ahora hablaríamos sobre el futbolista Héctor Ford, el cual ha jugado 7 partidos en esta temporada con el equipo blaugrana y también se ha disparado su valor. Con solo 17 años ya vale 7.5 millones de euros, juega como lateral por derecha y podría ser el dueño del carril en un futuro, veremos qué pasa. Una de las joyas que no podríamos dejar fuera es Pablo Gaby, este futbolista ya bastante conocido desde hace un par de temporadas, pero que su valuación es de 90 millones de euros, solo tiene 19 años. Esta no ha sido su temporada, solo ha jugado un total de 15 partidos por lesiones, pero de esta forma Pablo Gaby sin duda es de lo más prometedor y el más valuado de esta lista. El siguiente que tenemos ahora es Fermín López, el futbolista que en esta temporada ha jugado ni más ni menos que 32 partidos con el equipo, siendo un excelente recambio con solo 20 años. Ya tiene una valuación de 15 millones de euros, también de lo más destacado del equipo blaugrana en el centro del campo. Ahora toca hablar sobre uno que aún no debuta con el primer equipo. Es Mikhail Falle, futbolista senegalés que solo tiene 19 años. Con el Barça B lo ha hecho muy bien y tiene ya una valuación de 5 millones de euros. Muy pronto lo podríamos ver debutar con el equipo blaugrana y de esta forma está en la lista. Siguiente que tenemos, aún no debuta tampoco con el equipo mayor, pero de esta forma es una de las jóvenes joyas más prometedoras y es de nacionalidad alemana. Es Noah Darvich, futbolista de solo 17 años, con una valuación de 2.5 millones de euros. Medio centro ofensivo, muy talentoso y también se esperan grandes cosas. Y bueno, el equipo blaugrana también tiene un portero que tiene bastante potencial, el cual es Ander Astralaga, llamado a ser el tercer portero del equipo actual. Y bueno, aunque se ve muy complejo que llegue a ser titular en los próximos años, sigue siendo muy joven, solo tiene 20 años, con grandes actuaciones, todavía no vale ni el millón de euros. El lateral por izquierda a futuro va a ser sin duda Alejandro Valde, si no es que las lesiones siguen frenando un poco su carrera. El futbolista tiene solo 20 años y ha jugado ya 28 partidos en esta temporada, vale 40 millones de euros y sin duda es el dueño del lateral a futuro. Barcelona lo ve así y hay que echarle el ojo. El último de la lista, este es el único que no fue formado en las filas blaugranas, pero sin duda es una joya que hay que ponerle bien el ojo, Vitor Roque. Tiene 19 años y una valuación de 40 millones de euros, cifra cercana a la que pagaron por él. También una joven joya que podría explotar en cualquier momento y valer más de 100 millones. Veremos qué pasa y estos son los jóvenes mejor valuados y con más potencial en Barcelona. Coméntame qué te pareció este video. Nos vemos, hasta la próxima.